Argentina y Puerto Rico resultaron los caballos negros del Poliforum Sabna en el FIBA U16 Americas Championship de Baloncesto. La Federación Internacional de Basketball este viernes 9 de junio de 2023 en Yucatán decidió a sus cuatro invitados del continente americano que asistirán al campeonato mundial sub-17 en Turquía 2024. Estados Unidos ni siquiera se despeinó durante los primeros cuatro días del certamen y lógicamente fueron los únicos del pócar que no hicieron aspavientos en la jornada tras vencer en la ronda de cuartos de final a Uruguay con el mejor marcador para ellos en lo que va del certamen. Un 123 a 45 selló su día ante los charruas. Darren Peterson acomodó 18 puntos escoltado por los 16 del dominante Cameron Busser y sus nueve rebotes. Canadá pasó sobre México con todo y los más de 2.000 aficionados en entretenida batalla sonorizada con tambores. Los anfitriones, dando por momentos mejor partido, casi nunca pudieron ponerse cerca en el marcador. Siete u ocho puntos hicieron la diferencia, aunque por un minuto en el tercer cuarto estuvieron a cuatro. Canadá celebró su boleto tras el 89-63 pero de manera más discreta que los argentinos y puertorriqueños, a quienes les cayó de maravilla la clasificación al mundial. Los pamperos ganaron 74-67 a República Dominicana. Magnífico día para Argentina y en especial para Iván Prato que puso espectáculo con sus 28 puntos. Y lo de Puerto Rico fue de auténtico alarido, festivo y heroico, remontando un déficit de 16 puntos, alargando a tiempo extra y haciendo la suya. Al último cuarto perdían por 10. Felipe Quiñones convenció a sus boricuas con una perfecta cita en la pintura a la hora cero. Ahí alargaron a la extra, donde solo ellos se plantaron enteros en la duela. Brasil cayó sin entender cómo. Perdieron 16-5 en el efímero alargue, después de que en 40 minutos navegaron en el Amazonas con amplia ventaja para detenerse empatados en 67 y en 5 minutos enterarse de un boleto que se les fue de las manos, sellado 83 a 72. Así fue la anexión de Puerto Rico. Las historias que cuenta el FIBA U16 Américas 2023.